El señor, ¿está confundido con ella? Ay, ay, choc net, choc net, choc net. No, no, tengo todo muy claro, no estoy confundido. Tiene todo muy claro. ¿Por qué el titular en la revista, acá la revista que le creo una de las revistas más prestigiosas? Piquito, ya le piden, directo. Lo que me da a entender ahí, lo que me da a entender, lo que yo, traducirlo vos ahí, lo que a mí me da a entender es que el señor Ergun Demir está confundido con vos. With me, ¿entendés? Decíle vos. No, with me. Con eso. Marcelo, dan biscinematut kundium. Yo soy un apasionado del cine. ¿Qué tiene que ver? Yo también, si anoche vi la Graciela Borges, le mando un beso a Marco Carneval. ¿Qué tiene que ver? Yo también, me gusta el fútbol y también el básquetbol. Mañana jugamos contra Libertad de Sunchal. Escuchame, dos segundos, por favor. Dos segundos. No, bir yerde, bir mekanda En un lugar Sinemayı bana hatırlatacak bir fotoğraf çekebilirsem bunu çekerim. Si yo puedo sacarme una foto que me hace acordar una escena de cine, me la saco. La Piscina, es una de las películas francesas más famosas de la historia del cine. Alain Delon y Romy Schneider'le beraber. Actúan Alain Delon y Romy Schneider. O havuzu görünce, o havuzu görünce... Cuando vi la pileta... inanılmaz bir fotoğraf çekme fırsatım olduğunu düşündüm. Pensé que era una oportunidad excelente para sacarme esa foto. Alain Delon, Romy Schneider filmini izlesinler, lütfen. Vean la película La Piscina de Alain Delon y Romy Schneider. Pero pará, pará, le pregunté una cosa y me salió en la piscina. Que le digo, sí, a mí mi mamá me decía, uy, guarda mi amor, se te puede escapar la piscina. ¿Qué tiene que ver la piscina con lo que le acabo? Mi mamá me decía, uy, mi amor, tenés la farmacia abierta. Guarda que se te puede escapar la piscina. La piscina, ¿qué te puede ver la piscina? Me hizo cortar la piscina. Le pregunté, Ergundemir, ¿está confundido con Jazmín Chevar? ¿Con Jazmín Stewart? ¿Cómo hace Jazmín? Jazmín Natur. 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 ¿Con Jazmín Cotur? ¿Entendés? ¿Está confundida con Jazmín Cotur, Ergundemir? ¿Qué quilombo de Ergund, Taun, Cotur? No me diga la piscina, la del teatro. Basta, salgamos del Matías Salé de Estambul. Barcelona. ¿Qué dijo? La verdad. Bueno, Jazmín es tan linda que cualquier hombre querría estar con ella. Vamos, Jazmín. Jazmín es you. Jazmín. Jazmín. A mí me gustan, no conozco a la ex novia del señor. No conozco a su ex novia, pero me gustan como pareja. Mamá, ¿y qué mi chifto Larax se vio? Perdón. Ben de Jazmín'i çok seviyorum, sıkıntı yok. Yo también la quiero mucho a Jazmín. No, no, no te dijo eso. Yo también la quiero mucho, pero es una divina. Te digo, me gusta como pareja. Sin la piscina, sin nada. Yo tengo principios. Ya otra vez. Yo también. No puedo tener una historia con gente con la que trabajo. Es un principio. Perdón, quiero decirte algo. En las mil y una noches, la historia de ficción más importante de la televisión argentina de los últimos tiempos, Onur, el actor de Onur se enamoró de Ceresade. Sí, es verdad. ¿Entendés? Se enamoró en la vida real. Porque Ergundemir is not enamorado de Jami Godur. Aşık olduğu için, 101 bölüm olması gereken bir dizi 90 bölümde durdu. Como Halit, o sea Onur, se enamoró de Ceresade, la novela tendrá que haber sido 1001 capítulos, Ah, perdón, 101 capítulos y terminaron siendo 90 y... Çünkü bunu Türk altı tavsiye etmedi. 90 capítulos porque el pueblo turco no lo soportó. Me mezclo los capítulos, la vende internacional lo entiendo un poco. Es muy raro todo. Eğer ben, Jasmín'le bu işin dışında bir yerde tanışmış olsaydım, Barcelona... Si yo lo hubiera conocido, Jasmín, fuera de este, también de trabajo... Si la ves fuera de acá, no están todo el día acá dentro del estudio. Estamos todo el día trabajando. Onu herhangi bir sokakta görmüş olsaydım, bayılırdım ona, bayılırdım. Si yo lo hubiera visto en la calle, me hubiera desmayado. Bayılırdım. Pero que no salen en la calle, están acá dentro, salgan. Estamos trabajando todo el día. A usted no le gusta y a usted le gusta Ergun Demir, la verdad. No, yo lo quiero mucho, es mi compañero y nos llevamos muy bien, pero no. Pero hace como 7 meses que están juntos para acá, para allá. Sí, pero por eso mismo, no, no. O da ben istemeetre, gire, sıkıntı kalmata. Como ella no me quiere, no hay problema, dice. Bueno, perdón. Acaba de llegar Onur. Señores. Onur. Onur. Onur, Macarena, Rinaldi. Yasmín Cotur. Ergun Demir. Wow. Anconi Anzaldi. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo? Buenas noches, Onur. Como siempre digo, es un Onur estar en tu programa. Primero quiero decirle, bueno, felicitaciones por el éxito de las mil de la noche. ¿Cómo vivió este final? Tremendo el final. Ha sido una linda historia, por cierto. Han estirado mucho la novela. Por un momento pensé que me estiraban más que una zunga de un burro. Pero por suerte terminamos bien. Ya no sabíamos si volvernos a casar por segunda o tercera vez. ¿Cómo es la relación con Ergun Demir? Con Ali Kemal. Ah, bueno, Ali Kemal, perdón. Está todo mal. Ah, ¿con Ali Kemal? Permiso. Se va a poner al lado. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué le traduces todo? Tengo que gozar del mismo derecho. Necesito una traductora si alguna bailarina quiere hacerme la turca y hablar. Para que estemos en igualdad de condiciones. Era un chiste. Bueno, ¿por qué finges ser una persona aquí y allí eres otra persona? ¿Qué estoy hablando a ti, Ali Kemal? Wow. ¿Me dio una mamadumche? No entiendo de qué está hablando. Porque como no me deja traducir... Ah, vaya, vaya, vaya. Rayos. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Rayos. Vaya a su país y déjenme trabajar a mí. Tienes dos opciones. Tienes dos opciones, Ali Kemal. Este es mi país. Una opción. Es que te quedes aquí y compitas conmigo. ¿De venir a Erishman? La segunda opción. ¿Y quién es ese chenek? Se ríe. ¡No! Te ofrezco el 50% de mis acciones. Y te vuelves. Quiero ser la gran Ali Kemal aquí. Quiero clavar una revista a caras. Quiero clavar una revista a gente. Clavar una temporada en Villa Carlos Paz. Carlos Paz a teatro. Y clavar a la traductora también. ¡No, no, no! ¿Se puede traducir? Bueno, ¿estás listo para bailar? Sí, me lo permiten ustedes, sí. Ojalá trastabilles. ¡Wow! Ojalá te caigas. Y ducharse. Y vuelves. A la novela que has dejado. ¡Qué fuerte! ¿Cómo lo tiene cagando? Es tremendo. Y por último, para no robarte más tiempo. Te lo voy a decir en tu idioma. ¿Qué le dijo? No sé. Pero suena intimidante. Hasta la vista. Gracias, Anur. Tremendo. Gracias, Anur. Ah, impresionante. ¡Wow! ¿Cómo te tiene? ¿Lo tiene cortito? Felicitación. Yo quiero felicitar. Porque habla un idioma extranjero. Yo quiero también, si es posible, Marcelo, si yo me siento un poco menos ridículo con mi castellano, es gracias a Alianza Francesa. Permiso, un gran abrazo a mi maestro, Andrea. Estás estudiando en la Alianza Francesa. Muy bien, pensé que es francés. Estás estudiando en castellano. Muy bien. Andrea, Noemi, te quiero mucho, ¿ok? Gracias, profesor. Muy bien, me encanta.